¡Hola chicos y chicas! Bienvenidos un día más al canal. Mi nombre es Rosalind por si aún no me conoces. Si es así te invito a suscribirte en el botoncito rojo que está por aquí abajito o al ladito de la pantalla. También no te olvides de darle click a la campanita para que YouTube te notifique cada vez que yo suba un nuevo video. También, por el contrario, si ya estás suscrita a este canal, muchísimas gracias por darle play a este video. Como pueden ver en el título, en el videíto de hoy les traigo a enseñar lo que me llegó en la Ipsy. También les voy a enseñar las cositas que cambié, digamos, con los puntos que tenía en la Ipsy. Y pedirles disculpas también porque no he subido videos, pero la verdad es que el mes de octubre se me fue volando. Apenas lo sentí, así que disculpeme muchísimo por eso, pero bueno, no las voy a atrasar más y las dejo con el video. Y bueno, les comento que esta Ipsy que les voy a enseñar el día de hoy es del mes de septiembre. Ya sé súper atrasada, pero como no sé si les logré poner en la foto del videíto, esta fue mi última Ipsy. La razón por la que me di de baja se las voy a comentar en un momentito, pero bueno, les voy a enseñar primero lo que es la bolsita. Es así en color rosa que está súper bonito. Aquí dice Ipsy, el agarradero, chicas, me parece la cosa más bonita del mundo. Miren, es así como una piedrita. Y luego esta parte de aquí tiene constelaciones, digamos, de las estrellas, lo cual está súper bonito. Esta es la tardita del mes de septiembre. El tema de ese mes era Find Your Light. Como siempre ya saben que es algo que me gustaba muchísimo, de que ya traía la descripción de todos los productos en esta parte de aquí, lo cual estaba bastante, bastante bien. Y bueno, voy a comenzar a enseñarles los productos un poco en orden de aplicación. Así de esa manera les puedo ir poniendo los clips de cuando me estuve recreando lo que era este maquillaje. En primer lugar recibí esta crema de aquí de la marca Murad. La caja es bastante grande, creo que eso ya se los voy a volver a comentar en el siguiente clip. Y la cremita es así un poco pequeña, pero la verdad es que está bastante bien, pero no las voy a entretener aquí y las voy a dejar cuando me la estaba aplicando. Dice que se llama Hydran Intense Hydrodynamic. Y bueno, la vamos a estar utilizando el día de hoy. Como les digo, me vino, la cantidad que trae son 7.5 mililitros. La vamos a abrir y no viene sellada, pero viene bastante, bastante llenita, chicas. Ahí como pueden ver se ve el puntito, viene llena, llena. No huele a nada, la verdad. Así es que me la voy a comenzar a aplicar. Es bastante ligerita, eso me está gustando. Se siente súper fresquito en la piel, pero la verdad es que el día de hoy está caliente. Mientras la aplico les voy a leer rapidito la información. Dice que es una crema lujosa, pero bastante livianita y que contiene una tecnología avanzada de ácido hialurónico. Lo cual nos provee 24 horas de hidratación que nos va a ayudar, digamos, a restaurar lo que es nuestra piel cuando se ve así como que triste o apagada. A la vez que nos va a ayudar a reducir las apariencias de las pequeñas líneas de expresión o arruguitas. Que contiene aceite de coco, lo cual ayuda, digamos, a sellar o a mantener la hidratación en nuestra piel. A la vez que nos da un aspecto de piel joven y suavecita. Y que es buena para todo tipo de piel, incluso para las sensibles. Como mi piel es bastante seca, sí sentí que tuve que agarrar varias veces producto porque se penetra bastante rápido en la piel. Y bueno, no tengo mucho más que decir que lo que les comenté antes. Me gusta muchísimo de que es bastante livianita, que se absorbe bastante rápido en la piel. Lo cual para mí es súper importante porque así puedo continuar con el siguiente paso del maquillaje los días que me maquillo. Así es que esas fueron las dos cositas que más me gustaron. Y a pesar de venir así chiquita, como vieron, venía full. Lo cual también es una manito arriba por ese producto. El siguiente producto es por lo que yo cambié los puntos que había acumulado en Ipsy. Fueron 1.200 puntos que me gasté en lo que era la paletita esta de aquí. En lo que es, mejor dicho, la paletita esta. Que es la paletita de Laura Sánchez. Esta es su paleta Moods. Y la verdad que tenía así como que ganitas de probar entre todos los productos que tenían ahí. Dije, le voy a dar una oportunidad a esta paleta. Exactamente tenía 1.200 puntos. Así es que súper bien. Lo único malo, chicas, es que me llegó el espejo roto. No se puede apreciar ahí. Me llegó roto. Y bueno, pensé en escribirles a Ipsy y decirles que me había llegado roto. Pero yo creo que en productos así por puntos, ellos tienen cierta cantidad. Y cuando ya se les acaba, ya no pueden enviar más. Y disculpen el ruido, pero justamente un camión está ahí. Así es que disculpen eso. Pero bueno, entonces ya no quise escribirles. Además de como les comento, era mi última bolsita. Entonces ya dije así como que no voy a ser tan así de decirles, mándenme algo nuevo si no voy a recibir más la bolsita de Ipsy, ¿no? Así es que decidí dejarlo así. Simplemente lo que estaré haciendo creo que la voy a estar cubriendo tal vez con uno de estos vinilos que yo tengo. Hago alguna cosita de ese tamaño con algún dibujo y así ya no se ve lo que es el espejo roto. Pero bueno, esta es la paletita. De todas formas se las voy a enseñar un poco más de cerca y las voy a dejar también con lo que es el tutorial de este maquillaje. Porque me estuve maquillando los ojos con la paletita. Estos son los colores de la paleta y me voy a centrar en este rosita y en este de aquí porque quiero hacer un maquillaje un poco neutral. Y bueno, comentarles un poquito rápido. Yo no estoy suscrita al canal de Laura Sánchez, pero sí he visto algún que otro video. Creo que estuve suscrita antes porque antes tenía como que un canal donde solo miraba videos antes de abrir mi canal. Pero actualmente no estoy suscrita, entonces en realidad no he visto así como que mucha review de su paleta. Les comento esto porque me voy a referir acerca de los nombres. Entonces como ella hizo los nombres simplemente dejó como que los emojis. Entonces probablemente yo diga algo que no es en el color y eso. Porque por ejemplo este primer color de aquí yo diría que es un color tan que sería porque sale una muchacha así como bronceada de traje de baño. Así es que yo diría que era un color tan, no así como bronce. Y aunque es un color así como cafecito, clarito, como pueden ver, es el que voy a estar utilizando de tono de transición. Así que simplemente quería hacer ese apunte. Si digo algo mal es porque en realidad no he visto reviews de esta paleta antes. Voy a comenzar a aplicar ese color en la cuenca del ojo. Voy a aprovechar y voy a estar utilizando lo que es la brochita que trae la paleta también para probarla. A ver qué tal es. Yo creo que apenas se nota el color porque es muy, muy parecido a mi color de piel. Pero bueno, lo único que quiero que me haga es un poco la transición. Voy a cambiar de brochita, chicas. Ahí supongo que ya se ve un poco más la definición entre los dos ojos. Siento que sí tuve que aplicar bastantes veces para que me diera un colorcito, digamos, en esa parte de aquí. Pero vuelvo y les comento, es básicamente el color de mi piel. Y también que no me puse primer. Así que hay que tomar en cuenta esas dos cosas. Pero como es un tono de transición, yo agradezco que no sean tan pigmentados. Porque obviamente lo que queremos simplemente es que hagan la transición entre el maquillaje y nuestro color de la piel. Para hacer la UV externa, voy a estar utilizando este color de aquí que es así como un color marroncito oscuro. El emoji que ella pone es un emoji de cafecito. Se los voy a enseñar ahí. Entonces supongo que será mocha el color que ella quiso ponerle. O el nombre mejor dicho. Como pueden ver, este color sí es bastante más pigmentado. No se preocupen que voy a limpiar esto después. Pero les quería comentar, como pueden ver, apliqué un poquito más hacia el centro para que quede un poco más profundo el ojo. Ahora sí voy a pasar a aplicar un poquito de prebase. Y la razón por la que voy a hacer es porque quiero que el color quede un poco más intenso en el centro que digamos en la parte interna del párpado. Así es que voy a aplicar pero muy poquito, nada más como les comento, en el centro del párpado. Ahora pasaremos a aplicar este color rosita. Que como pueden ver aquí sería el color Laura porque es un emoji de ella. Y es un tono de rosa que en lo personal la verdad es que a mí me gusta muchísimo. Así es que lo vamos a aplicar del centro hacia el centro del párpado. Pero como les comenté, quiero que me quede más producto en esta parte de aquí. Así es que voy a comenzar por ahí. Espero ahí se pueda ver mejor porque está el sol de frente, entonces siento que la luz se ve un poco mal. Pero bueno, les quería comentar algo de esta sombra y es que es una sombra rosita con dorado. Entonces por lo tanto, obviamente uno de los colores va a predominar más. Y yo pensé que iba a ser el rosita, pero como pueden ver el rosita se queda sobre todo en lo que es la brocha. Y da más un tono doradito, digamos en la piel es lo que más quedó, no queda tanto el rosita. Así es que voy a intentar aplicar más producto a ver si me puede quedar un poco ese tono rosa que era lo que yo buscaba. Voy a probar tal vez con el dedo. ¿Lo logro? Sí, miren con el dedo sí que va quedando un poco más del rosita. Voy a agarrar otra vez este color un poco. Y lo vamos a volver a pasar aquí nada más por la cuenca del ojo para hacer una difuminación. Ya saben que a mí me gustan los colores así súper difuminados. No me gusta que se vea como que una raya directamente ahí. Que sé que también está de moda, lo cual no está mal, pero la verdad como hoy busco algo bastante natural. Por eso vamos a difuminar bastante bien cualquier línea que pueda haber quedado. Voy a probar una última vez. Vamos a poner un poquito de primer, digamos, o de este líquido que es así como que hidratante. Es un primer hidratante. Lo vamos a poner en la brochita para humedecerla. Y lo voy a volver a aplicar en el color rosita. A ver si ahora sí me queda un poco más intenso. Porque la verdad yo quería un color más intenso ahí. Se nota un poquitín más, podríamos decir. Y ahora voy a volver a intensificar un poco la UV externa. Así simplemente para que quede, como pueden ver, mucho más definido el maquillaje. Vamos a dejar de momento los ojos ahí. Así es que voy a limpiar esto para seguir con el siguiente producto. Ahora que ya tengo maquillado todo el rostro, la verdad que los colores se notan un poco más. Se ven como que más pigmentado, podríamos decir. Me gustó muchísimo como, digamos, se unieron los colores. Los diferentes tonos de colores, digamos. La transición se ve bastante natural. Así es que eso me gustó muchísimo. Esta paleta, la calidad de esos colores naturales, me recuerda muchísimo a la Natural Love. Creo que se llama de la marca Too Faced. Sí, chicas, es esta paletita de aquí. Así es que si ustedes la tienen, los colores, digamos, la forma de la aplicación de los colores y todo, eso me parece bastante parecida. Y este color rosadito que yo intentaba poner es un color también que se repite muchísimo en estas paletas de Too Faced. Como lo pueden ver, por aquí lo tienen en esta parte de aquí. Es un color que a mí en lo personal me gusta muchísimo. Y lo utilizo bastante en lo que es invierno. La verdad, sobre todo para la época de Navidad, cuando me quiero hacer colores, digamos, naturales o para el día a día. Me gusta aplicarme este color. Y digo en invierno porque como son colores brillantitos, siento de que se ven mejor en invierno que en verano. Porque en verano ya uno brilla bastante de por sí por el calor. Así es que son colores que utilizo más en invierno. Déjenme saber si les gustaría ver otros tutoriales con estos colores un poco más encendidos, más alegre. La verdad que este amarillo me llama muchísimo, muchísimo la atención. Así es que sí estoy contenta de haber cambiado todos mis puntos por esta paletita. Digamos, ese color amarillo sobre todo no lo tengo en ninguna paleta. Así es que como les digo, me hizo mucha ilusión tenerlo. Lo único, como les comentaré más luego, acerca de los iluminadores. Yo al ser moredita siento que estos colores de iluminadores no van tan tan bien con mi piel. Pero están bastante pigmentados. Déjenme le hago ahorita el swatch. Este es el colorcito más oscuro. Y ahí como pueden ver, tiene una pigmentación bastante buena. Y se siente muy cremosito, muy suave el iluminador. Que es algo que a mí me encanta muchísimo en los iluminadores. Porque eso hace que no se noten tanto en los poros. Pero bueno, lo podemos también poner a prueba en un próximo videito si ustedes lo quieren. El tercer producto es esta base de aquí de la marca. Smashbook. Es la que se llama Studio Skin 24 horas de hidratación. Así es que a continuación las voy a dejar con el clip donde me la estuve aplicando. Y como ya les comenté, me llegó en el tono 2.16. No sé si en realidad será mi tono de piel. Me voy a poner un poquito por aquí. La verdad es que estoy bastante morena. Uy sí, miren, hasta se vea más clarita. Es bastante líquida. Así es que yo ya preparé mi piel. Las dos partes están con primer. Estoy utilizando el primer de la marca. Cover FX. Es este de aquí que nos ayuda como a difuminar lo que son los poritos. Así es que como pueden ver aquí. Es bastante, bastante líquida. La voy a estar aplicando en esta parte de aquí. Déjenme ver el día de hoy. Sí. En esta parte de aquí con lo que es... Perdón. En esta parte de aquí con lo que es brochita. Y en esta parte de aquí con lo que es la esponja. Porque aquí tengo como que menos, digamos, imperfecciones el día de hoy. Que en este lado de aquí, sobre todo en la barbilla. Me han salido muchísimas espinillas. Así es que vamos a comenzar, como les comenté, de este lado con la brochita. Mientras me la aplico, les leo un poquito la información. Dice que es una base libre de aceites que tiene un acabado mate y una cobertura media a full. Que está formulada con y ácido hialurónico y vitamina E para darle a la piel un acabado liso. Sin que se meta en nuestros poros o en las pequeñas líneas de expresión. Ahí pueden ver la diferencia entre los dos lados. Este de aquí ya tiene la base. Como ya les comenté, dice que es una base que tiene cobertura media a full. Sí que me dio ahorita cobertura media, podríamos decir. Bastante buena. Media bastante buena, pero aún puedo ver las rojeces de aquí. El puntito que tengo por aquí. Pero bueno, ahora voy a pasar a aplicarla en esta parte de aquí. No les comenté, pero lo que hice fue que más o menos puse así como que dos chorritos. Y eso fue lo que necesité para este lado solamente con la brocha. Así es que vamos a ver qué tal me va con lo que es la esponja. La mejor parte es que dura 24 horas y que no necesitamos retocar, diríamos. Pues prácticamente hay apenas diferencia entre la cobertura, entre lo que fue la brocha y la esponja. La verdad es que se ve bastante pareja. Me gustó más aplicarla con la esponja, pero es básicamente para llegar a estos puntos de aquí que me cuesta un poco con la brocha. Yo también tengo que aplicar un poquito y voy a aplicarme un poquito también en esta zona de aquí de las ojeras para ver si cubre un poco más. Pero de momento la verdad es que las dos formas se aplicaron bastante bien. Es una base que no la siento tan pesada. Se siente bastante ligerita, lo cual está bastante bien de momento y todavía me sobró un poquito aquí. Pero como les digo, voy a agarrar un poquito más y lo voy a pasar a aplicar en esta zona de las ojeras. Yo creo que no se va a ver, chicas, pero miren. Esta de aquí es la que apliqué de último y esta de aquí es la de antes. Y sí se oxida, se oxida un poco. Y estoy viendo que la oxidación, sobre todo aquí en mi cuello, se oxida no tan amarillo este subtono, sino que se oxida un poco rosita. Así es que ya veremos qué tal termino. Voy a pasar a sellar sobre todo lo que es la parte de aquí de la zona T. Y voy a estar utilizando mis polvitos de la marca Air Spoon. Lo que pasa es que los tengo en este botecito de Essence. Pero bueno, eso lo voy a hacer fuera de cámara y ya regreso. Ya pasó más o menos una media hora desde que me la apliqué. La verdad es que aún no se ve como que se haya metido, digamos, en las líneas de expresión. No se ve absolutamente para nada pesada en la piel, lo cual me gusta muchísimo. Sin embargo, como les comenté, la cobertura es buena. Yo no me llegué a dar una cobertura full, pero como lo dice en el producto, podemos ir, digamos, recreando o aplicando más capas hasta llegar a una full cobertura. Sin embargo, pues a mí no me gusta eso. No me gusta que la piel se vea tan tan cargada, lo cual me gustó muchísimo el resultado de esta base. Pero como les comento, se ve bastante livianita. Y también comentarles lo que les decía antes de la oxidación, que sí que la veo aún. No sé si en cámara se puede ver. Creo que en este lado se nota más. Pero sí tiene una oxidación un poco rosita, un poco fría. Por lo tanto, en mi piel, que es cálida, se nota un poco. Pero siento que se ve bien. Tampoco se ve tanto, tanto la diferencia en persona. Y siento que tampoco en cámara, lo cual está súper bien. Así es que sí, la voy a seguir utilizando. Y la verdad es que me está gustando de momento. Vamos a terminar los ojos. Es que lo que voy a estar haciendo es que voy a estar aplicando el mismo color marroncito oscuro. O este colorcito de aquí, digamos de lo que es la parte final del párpado hacia el centro. Y luego estaré aplicando, sobre todo en la esquinita interna, este color de aquí, que es el rosita. Pero como les comento, solamente en esta parte de aquí. El cuarto y quinto producto se los voy a estar enseñando juntos, ya que los utilicé juntos. En primer lugar es esta brochita de aquí, de la marca Faraz. Y esta es una brochita para el contorno. Y el quinto producto es esto de aquí, que es un bronceador de la marca Lovecraft Beauty. Así es que las dejo con el clip. Como ya les comenté, voy a estar utilizando estos dos productos juntos. No sé si en la cámara se logre apreciar, pero es como azul esta parte de aquí arriba. Es que no sé en realidad dónde ponerlo. Tal vez si lo hago de esta manera se aprecia un poquito mejor el color. Pero es súper suavecita. Esta, como ya les comenté, es la número 218M. Y el bronzer, el color que a mí me llegó, es en el color Suniva. Así es que lo vamos a estar probando el día de hoy. A ver qué tal va. Espero que no me quede... Quiero que me quede marcado, pero que no se vea, digamos, muy sucia la piel. Porque lo que me suele pasar a mí con los correctores es que ciertos colores de correctores lo que me hace ver es como una mancha, digamos. Una mancha como sucia, oscura en la piel. Y no como un bronceador, perdón. Creo que dije corrector antes. Así que voy a ir de a poquito a poquito por si acaso. En cámara les prometo que se ve muchísimo más que en persona. Mirándolo ahorita. Luego cuando estoy editando se ve un poco más normal, pero no. Se ve bastante fuerte, pero que va. Está muy bonito el color. Me gusta. Ay, cómo se ve en cámara. Súper, súper profundo. De verdad que sí. Así es que lo voy a pasar a difuminar. Supongo que es porque la base refleja un poquito la luz. Entonces eso ayuda a que el corrector se mire un poco más. Volví a decir corrector. Ya saben, cada vez a partir de ahora que yo diga corrector, quiero decir bronceador. Voy a pasar a aplicar un poquito en esta parte de aquí. Esto yo no lo hago normalmente todas las veces que me maquillo. Pero el maquillaje de hoy lo quiero para una fotografía. Así que por esa razón necesito que la cara se mire bien definida. Porque si no, luego se me ve la cara así como de tortilla en medio de la foto. Así es que voy a pasar a ponerlo un poquito aquí. Sobre todo para disimular este huesito bastante pronunciado que tengo aquí. Creo que en medio se ve un poquito ahí la diferencia entre los dos lados. De momento lo voy a dejar así. Voy a pasar a aplicarme el resto de maquillaje. No les comenté, pero la brocha me gustó muchísimo para aplicar lo que era el producto. La verdad es que es bastante precisa y es bastante suavecita. A la vez que difumina súper bien el producto. Lo cual está bastante, bastante bien. Y no sé si pueden verlo, lo pueden apreciar ahí. Pero tiene esto para agarrarla así de una mejor manera, digamos, para apoyarla. Y de esa manera como que difumina mejor o aplica mejor el maquillaje. Nos facilita el trabajo, podríamos decir. Y comentarles también de lo que es el bronceador. Me gustó bastante. El tono es muy bonito. No me dejó la cara así sucia, como les comentaba, que era un poco mi miedo. Sino que el color está muy bonito para mi piel. Así es que también una manito arriba para estos dos productos. Y ahora sí, el sexto o último producto es este labial de aquí de la marca Ofra Cosmetics. Se ve de esta manera. Está muy, muy bonito, la verdad. Y es en el color, digamos, el tono es Oh My Rai Rai. Y bueno, chicas, dice que esta era una colaboración entre Ofra y Madison Miller. Y un poquito la descripción que dice aquí del producto. Dice que este es un color beige Mauwe. Yo digo que es un color rosita Mauwe. Pero con razón, al ser beige, sí que es un color más, digamos, neutral. Un color más nude. Así que la verdad es que está muy, muy bonito. Pero bueno, les voy a dejar un poquito con el clip. Por si les interesa, les voy a comentar rapidito qué otros productos utilicé en mi rostro. En los ojos, las pestañas utilicé en la parte de abajo. Ya le di al espejo. En la parte de abajo, esta máscara de pestaña que me gusta muchísimo. Es de la marca Essence. Y es la que se llama Eyelight Long Lashes. Pero lo que me gusta es que el pupillón es bastante finito. Por lo tanto, es bastante fácil, digamos, de aplicar en las pestañas inferiores. Y en las pestañas del párpado móvil, lo que estuve aplicando fueron tres máscaras de pestañas. En primer lugar, apliqué esta de aquí que también es de Essence. Esta es la que se llama Volumen Buster. Y es un Lash Primer. Es así en color blanca. Así es que estuve aplicando una pequeña capa antes de aplicar las otras dos máscaras de pestañas. Y aquí fue donde cometí el gran error. Porque cuando me acerque un poquito lo van a ver, pero las pestañas se ven un poco pegadas. Y a mí no me gusta que se vea eso. Pero en fin, yo no sé cómo está pasando últimamente con las máscaras de pestañas. Pero todas como que pierden el filtro ese. Como que el filtro siempre se queda pegado en la parte de aquí arriba. Y entonces saco demasiado producto. Y yo simplemente vengo y me la pongo y no me fío que está llena de producto. Y luego siempre hago ahí como un relajo, como un pegostero en las pestañas. Entonces, en primer lugar, estuve aplicando esta de aquí. Esta no sale tanto. Como pueden ver, sí se ve cargada. Miren, cargada de producto. Es la Voluminous Lash Paradise. Creo que esta es de L'Oreal. Sí, es que no quería decir Maybelline. Y esta de aquí, que es una de mis máscaras favoritas últimamente. Que es la Super Hero de la marca It Cosmetics. Pero ya van a ver otra vez lo que les comentaba. Sale ahí. Es que luego en cámara se ven hasta bonita. Pero no. Tiene bastante producto. Si yo comienzo a hacer esto. Ya van a ver. Con tres, cuatro vueltecitas que le dé. Se ve ahí súper acumulado el producto. Así es que... Sí, entonces me quedaron un poquito pegadas. Pero bueno. Para delinear los ojos estoy utilizando este de Kat Von D en la parte de arriba. Que es el Tattoo Liner. Y por la parte de abajo estoy utilizando este de aquí. Que es así súper bonito. Tiene glitter plateado, no dorado. Es de la marca Jonte Blue. Y este es en el color negro. Dice simplemente. Pero bueno. Este es bastante bonito. Creo que este me llevó en una de las Bobsy Charm. De iluminador. Ahora iba a utilizar el iluminador que viene en la paleta de Laura Sánchez. Pero ella es blanquita. Por lo tanto a los iluminadores que ella puso en esta paleta son iluminadores. Yo siento que le va mejor esa piel es claras. Porque tienen subtonos fríos. Y el día de hoy yo quería. Como pueden ver por el resto de colores. Un subtono más cálido. Así es que estuve aplicando este de aquí. De la marca Becca. Que ya saben que me encanta muchísimo. Y es doradito. Y bueno. Lo estuve aplicando aquí, aquí. Y en lo que fue el skin interna del lobo. Y el blush, chicas. Es este blush que es súper viejito. De la marca Kiko. Es el número 103. Y este es el que compara muchísimo con el de Orgas de Nars. Y bueno. No se los puedo enseñar. Porque este blush ya está súper delicadito. Como pueden ver ahí se me quebró. Al fin de semana pasado fuimos donde mi prima. Y yo lo llevé así bien seguro. En lo que era mi cajita de maquillaje. Pero luego se me olvidó. Y yo metí la caja de maquillaje en mi bolso normal. Y en el bolso digamos en la maleta de donde llevamos la ropa. Y mi esposo la tiró. Y ya con ese pequeño tironcito. Aunque fuera ahí bien apretadito. Se quebró. Entonces sí. Es un blush que sí que me encanta muchísimo. Y en realidad creo que cuando ya vea que no le puedo. Que se sigue quebrando y todo eso. Creo que tendré que buscarle alguno. Digamos alguno nuevo. Déjenme saber ustedes si tienen alguno que sea así muy parecido a este color. Como les digo. Al Orgas de Nars. Y me lo recomiendan en los comentarios. Porque la verdad ya siento que lo voy necesitando. Porque me da un color así a la piel como que rosita. Pero a la vez que se ve jugosito. Entonces eso. El acabado digamos es lo que más me gusta. Pero como ya les comenté. Voy a pasar al último producto. Que es esto de aquí. Un labial de la marca Ofra. No sé si ya les comenté el color que se llama Oh My Right Right. Así es que lo vamos a pasar a aplicar. El olor huele rico. Huele a caramelito. Y lo voy a aplicar aquí primero el color para que lo puedan ver. Es un color rosita mauve. Que omegas. Miren que precioso este color. Lo malo es que el día de hoy ando mis labios súper resecos. Pero bueno. Ya veremos qué tal podemos hacer. Miren chicas. Se salió un montón de producto. A ver si se puede apreciar ahí. Bueno. Vamos a quitarle el exceso. Les digo que últimamente me pasa muchísimo muchísimo eso. De cada vez que saco los productos. Me salen así como que full. Como que el filtro no le funciona. Este tiene el filtro. Y las máscaras también. Pero no entiendo si es la forma en que yo lo saco. Como pueden ver es un color así rosita mauve. Pero es bastante neutral. Natural. Casi nude. Lo cual está muy bonito para todas las ocasiones. Probablemente si me voy a tomar la foto. Sí que me la voy a cambiar. Porque quiero que se note un poco más. Pero en general el color me encanta para el día a día. La verdad es que está súper bonito. Y bueno chicas. No mucho que añadir. Se acentó bastante rápido en los labios. Creo que sí que tiene un poquito de transferencia. Como pueden ver ahí. Pero está bastante bonito. No lo siento para nada pesado. La verdad es que es una fórmula muy livianita. Lo cual me gusta bastante. Así es que sí. Una manito arriba también por este producto. Y bueno este sería el resultado del maquillaje final. La verdad es que me gustó muchísimo la combinación de todos los productos. Y en realidad esta Ipsy me gustaron todititos los productos. No hay ninguno que diga. Este me gustó menos o este me gustó más. Así es que una súper manito arriba para lo que fue la Ipsy. Del mes de septiembre. Y tristemente mi última Ipsy. Y la razón por la que pasó eso chicas. Es porque ya tengo así como que demasiadas muestras. Una de las razones por las que yo conservaba la Ipsy. Y no me daba de baja. Es porque la Bobsy Charm normalmente mandaba sobre todo maquillaje. Pero ahora que la Bobsy Charm envía cremas y esas cositas. Pues ya no necesito la Ipsy. Porque como les comentaba esa era la razón principal por la que la mantenía. Porque ellos me mandaban siempre muestras de cremas y cositas así. Que a mí también me hacía bastante ilusión. Pero como les comento ahora la Bobsy Charm manda. Por esa razón ya me di de baja de Ipsy. Y no se crean aún tengo muchísimas cositas acumuladas que Ipsy me fue mandando. Obviamente creo que son ya seis años. Seis años y medio que llevaba yo ya con la Ipsy sin haberme dado de baja nunca. Creo que solamente perdí dos bolsitas. Y fueron las dos bolsitas que cuando nos mudamos de regreso aquí a Estados Unidos. A pesar de que yo cambié la dirección. A pesar de que yo dije que tuvieran mis cosas on hold. Nunca me llegaron. Y la verdad que eran productos que me interesaban bastante. Todavía recuerdo los productos que me iban a llegar en esos dos meses. Y las bolsitas. Pero bueno tenía yo prácticamente toda la colección de todos estos años. Así es que si tenía bastantes productos aún de ellos. Si que utilizaba bastante de los productos como lo veían aquí en los videos. Yo los seguía utilizando. Pero en fin ya llegó el momento de decirle adiós a la Ipsy. Pero bueno espero que el videito de hoy les haya gustado. Si no se olviden de regalarme una manito arriba. Si aún no están suscritos a mi canal. Espero que este videito les haya gustado lo suficiente como para hacerlo. Recuerden que en la cajita de información les voy a dejar todos los links en mis redes sociales. Para que estemos un poquito más en contacto. Y no se vayan sin dejarme su comentario en la parte de abajo. Déjenme saber que les pareció el maquillaje. Cuál fue su producto favorito. Si ustedes recibieron alguno de estos. O cualquier cosita que me quieran decir. Que ya saben que me encanta muchísimo muchísimo leerlos. En fin hasta aquí llegaría el videito de hoy. Besitos y nos vemos en un siguiente video. Chao.